Música Buenos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillén Este es tu espacio de Face Express El día de hoy con lo mejor de la información Y les tenemos Se reafirma de todos lados De la parte médica y de la parte de seguridad Hasta incluso vamos a ampliar un tema Que aquí le hemos tocado Muy breve, muy corto Lo que es el señor doctor Roberto Gilbert Dificando que no se le ha cancelado sus haberes Y que con el gobierno de Correa Estaban mejor Así mismo pacientes recalcan esto Y dicen que antes tenían mucho mejor atención A los que reciben ahora Los médicos también hablan y se pronuncian al respecto Porque dice que los gobiernos De maquillan las cifras Para decir que han dado Y han aportado mucho más que a sus accesorios Cuando vemos que la realidad Es mucho más deprimente Y esto acompañado con la situación de inseguridad Que vive el país Que aquí los policías Pueden entrar a ciertas zonas Por el terror De que les puede ocurrir algo Es lo que nos trae a decirte aquí Que el pueblo mismo está aclamando Indicando que con el señor economista Rafael Correa Estaban mejor Acompáñanme a verte video Por favor es muy importante Que suscribas a YouTube Que nos dejes tu buen like Que activas la campanita Y que suscribas a todos estos medios oficiales Recuerden Facebook Un medio del pueblo Siempre es para poder informarte Con esto arrancamos Vemos que la novedad aquí Es muy simple Sencilla y directa Los médicos Que la verdad Si enten todo esto Porque no les están pagando El señor Gilbert a lo mejor no necesita El señor tiene Sabemos su trascendencia Su sea cristiano Tiene sus clínicas Tiene ¿Cómo sustentarse? Pero vemos que hay muchos médicos Que están recién comenzando Y obviamente Pueden alimentar a su familia ¿De qué viven los médicos? Que van a trabajar Por el amor a la arte Por el amor a la profesión Todos Todos en el Ecuador Y en el mundo Trabajamos por algo Y nosotros no somos locos No se puede comer del aire Ni tampoco De las buenas intenciones No voy a la tienda O al supermercado ¿Sabes qué señora? Mire yo soy doctor Así que fíjeme Y la verdad Que esto es escandaloso Esto lo denuncian los galenos Y la verdad Quisimos expandirnos En el tema Porque nos tocamos Anteriormente En otro video Que lo dejamos aquí Pero muy breve Aquí está la nota completa Como siempre nos gusta Para que tú tengas Todas las caras de la moneda Asimismo Pacientes Cómo dicen que ellos Se sentían antes Y cómo yendan ahora Además Cómo los médicos Indican Que todo lo que se plantea De parte del gobierno Es una falacia Y que el Ecuador No vive los mejores momentos Con esto Veamos la reportaje Como suscríbete Me han comentado Y me han dicho Que cada sesión De diálisis Cuesta como 200 dólares Pero aquí A Dios Y al gobierno Es gratis Y me siento muy bien Si no nos llegan a pagar Al doctor ¿Qué podría hacer él? Nos suspenden Y nosotros nos morimos Porque dependemos De la diálisis Porque si nosotros Que nos hacemos La hemodiálisis No tenemos Esta tensión Es posible Que nosotros Felizcamos Vean Estoy en el registro civil Hasta la vez Un mes Y no tengo cédula Vean La porquería De país Que tenemos Para que ustedes vean Allá Vacío Un módulo Allá Vacío El otro módulo Y no pueden Tenerla la gente Para que les den Una respuesta a uno Hemos llegado Tan a la mierda De este país Que antes Con correa Se sacaba En 10 minutos Ahora se saca Al año La clínica Guayaquil En lo que va Al año No le han pagado Un solo centavo Están auditadas Muchas planillas Aquí tienen Una imagen En enero Se facturó 703 mil dólares Se hizo un trasplante Corazón Y 10 neurocirugías Asimismo En febrero 4 corazón 5 neurocirugías Y en marzo 5 corazón 8 neurocirugías Las cifras facturadas Están aquí Hasta ahora De un solo centavo De dólar He criticado Y he dado Pruebas ¿Cuáles son las soluciones Y los consejos Y los consejos Que Roberto Líder Febrez Cordero De 71 años De edad Y de más de 40 De profesión Da a la seguridad Social De cuatro días Disminuyan La burocracia Número uno Número dos Para que sepa Para que sepa La prensa Más barato Le sale A la seguridad Social Comprar servicios Que dan servicios Propios En los propios Opicates Luego Acorten El calvario De las 13 De las 13 puertas Y ventanas Que hay que tocar Y abrir Por el amor De Dios Estamos sobreviviendo Estamos poniendo De nuestro bolsillo Para sobrevivir Yo no quiero Que la gente diga Ah No le paga No atiende No Siempre vamos A seguir Atendiendo Las emergencias Y los casos Programados Especialmente El corazón Que nos envían ¿Cuánto tiempo Se han tardado En cumplir Con los pagos Y cuánto Hacía esa resta? Lo único que les puedo decir Es que en la época El presidente Correa Era mejor También había Atrasos Pero no Los atrasos Que hemos vivido Aquí en esta época El año pasado También fue muy mal Hola Bueno Contarles nada más Que estamos haciendo Un reportaje Aquí en Sociovivienda 2 Una zona muy peligrosa Yo he venido aquí Antes Sin resguardo policial Esta vez No lo puedo hacer Sin resguardo policial Y de hecho Solo puedo llegar Hasta aquí No puedo avanzar La policía En este momento Nos acaba De decir Que existe Una alerta De que Podrían existir Atentados En contra De cualquier Uniformado Que ingrese Y ellos No pueden entrar Están esperando Que vengan Agentes de Ir Para poder ingresar A esta zona Han existido Al menos 15 días Me dicen Los curadores De balaceras Constantes Que están enfrentando Entre ellos Y aquí Bueno Ya por ejemplo Los establecimientos Educativos Simplemente No están No están Recibiendo a los alumnos Los alumnos Están Por Por clases Virtuales Precisamente Por lo que está Pasando acá No puedo avanzar Nunca antes Me había ocurrido Algo así Realmente Esta vez No No puedo llegar Al personal sanitario Y sí ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Todos los políticos Simplemente Lo que han hecho Es Acaparar Todo lo que puedan Maquillar Todo lo que puedan Para decir Que el Ministerio De Salud Pública Para que El IES Está bien Pero no es así No hay insumos Compañeras En los hospitales No hay insumos No hay paracetamoles No hay amortizoles Eso está pasando En la realidad Eso es lo que pasa Cuando llega Una autoridad Al hospital Lo maquilla Absolutamente Lo maquilla Y sí No tengo miedo No lo tengo miedo Porque esa es la realidad El maltrato A las compañeras Enfermeras Al maltrato Al personal De salud Las remuneraciones Compañeros Hay personas Que trabajan En horarios de llamada Cosa que no son Ni siquiera Les paga el hospital No les asegura El hospital Compañeras ¿Qué hacemos con eso? Están desinculando A las compañeras Enfermeras A los compañeros Médicos ¿Qué va a pasar Con esos puestos? Se han jubilado Esos puestos No han vuelto A contratar Compañeros Simplemente ¿Qué se está haciendo Con la salud? ¿Cómo vamos a brindar Una atención De salud Al pueblo ecuatoriano? Queremos decirle A la ciudadanía Que estamos aquí Porque queremos Dar una mejor Atención Que queremos Estar Luchando Por nuestros derechos Pero al mismo tiempo Dar eso Calidad Por equidad Por dignidad Por los derechos Que nos pertenece Queremos también Hacer llegar Un mensaje Al mismo presidente Que la ley De carrera sanitaria Es para el desarrollo Integral De profesional De la salud Incapacitaciones Investigación Docencia Reclasificación Eso Ha sido olvidado Jubilación La jubilación Compañeros Trabajamos Largas horas Extensas La vemos Que aquí Es muy simple Y con todo Lo que se dice Obviamente Vamos a decir Porque con el gobierno El señor Corra Estaba mejor Aquí van a saltar Alguna prensa pautada A lo mejor Algunas personas Que son ciegos Seguidores Del señor Lázio Van a decir No Que lo que es La mejor Es la corrupción Y la corrupción De ahora Digo yo No O sea No hay corrupción Ahora En todo gobierno Va a haber corrupción Y eso es innegable Lo que vemos Y lo que se puede apreciar Es que si Se había corrupción También Pero se ha controlado Ahora Hasta los mismos Gobiernos Defiende la corrupción Y ni siquiera Se queda en eso Se creen Que no hay Ni siquiera Insumos No hay nada Entonces Vemos que La situación No pinta bien Para que estos médicos La verdad Que incluso Nos sorprende muchísimo Que el señor Roberto Gribble Sala que decir Esa palabra Que con corrupción Estaba mejor Nos queda Nos queda La certeza De que la verdad El Ecuador No vive En los momentos Más adecuados Porque si El doctor Que de verdad Hay una eminencia En el Ecuador Y que tiene Su pasión No sea cristiano Y además De esto Tiene Su capacidad Dice esto Imagínense Los demás La inseguridad Como está campeando Y dicen Que han hecho Ganantes Obtenido O mejor Resultado En seguridad Conocemos Que casi Nada Casi Cada momento Ocurre Algo En la Pernicería Se ha Electorado Cualquiera De ser El país Hace Un poquito Venimos De una Revuelta No sé Cuando ve Este video Lo mejor Lo veo Mucho Después Estoy seguro Que también Habrá Acercando Una Revuelta Antes O después Aquí Le cuerdamos Prácticamente Algo Habitual Estaba Con Esto Lo importante Destacar Aquí Es que No se Dice De que Con el Gobierno Seas O no Seas Correísta Se dice Porque es La realidad Y eso Lo que A mucha Gente De la Derecha Le duele Por ahora De aquí Dejamos El programa Yo sé Que es Mucho Va a Criticar Que Soy Correísta Por esto La verdad No me Interesa Mientras Sigan Informándose Sigan Escuchando Las Notas Y Escuchando Lo que El Pueblo Necesita Nos Interesa Lo importante Aquí Es Sigan